El progreso y la convivencia. El método será el diálogo y el marco de la Constitución. Que una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización como vimos en toda esta crisis. Un conflicto que tenía una, digamos, raíz política. Aquellos que fueron incapaces y estuvieron impotentes ante toda esta crisis constitucional son ahora los que desresponsabilizan a mí de qué. ¿Qué izquierda es esa que justifica que haya presos políticos en otros países y se llevan las manos a la cabeza de que en España haya políticos presos por saltarse la ley? ¿Quién va a pagar la factura de esta fractura que está liderando el independentismo en Cataluña? Desde luego no va a ser la aristocracia secesionista que ahora mismo está rigiendo y liderando las instituciones catalanas. Van a ser precisamente aquellos colectivos más vulnerables sin ningún recurso. Y aquellos trabajadores y trabajadoras que van a ver vulnerados sus derechos como consecuencia de la fuga de empresas producto de esa inestabilidad jurídica, económica y social que está provocando el secesionismo en Cataluña. Y nosotros, la izquierda de gobierno que representa el Partido Socialista, si existimos es precisamente para defender aquellos que no tienen recursos, para defender a aquellos trabajadores y trabajadoras que están viendo cómo sus empresas se fugan de Cataluña. Buenas noches España y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Lo cierto amigos, que qué es lo que decía antes este hombre y lo que dice ahora. Es increíble. Cuando viene un socialista y empieza a justificar la amnistía, directamente hay que sacarle estas imágenes. Estas imágenes. Porque estas imágenes retratan al Sánchez de antes, al Sánchez de ahora y a todo aquel becerro que directamente justifica lo injustificable. A lo largo de estos días hemos visto amigos cómo Sánchez ha chocado directamente con Europa. Cómo directamente de Europa le han dicho hasta aquí has llegado. Y la amnistía, atención amigos, cada día se le complica más al sátrapa de la Moncloa. ¿Y qué está haciendo Sánchez? Sánchez no puede aguantar mucho tiempo sin ir haciendo cosas. Pues empezar a cumplir el resto de pactos. Pues por un lado, ¿qué es lo que va a hacer? Pues darle a Bildu lo que es Pamplona y luego le dará a otros ayuntamientos, pero luego le dará las vascongadas. Y por otro lado, pues sigue la negociación con el señor Puigdemont mientras utilizan un verificador internacional con un sacamantecas en nombre de España que se llama el señor Cerda. Esta es la situación que estamos viviendo en estos momentos. Pero lo peor de todo, amigos, es cómo la basura política de Europa en la que está dentro de ella el partido sanchista directamente está justificando sus pactos con la ETA, con los amigos de la ETA, con aquellos que mataban a sus compañeros por la palda con un tiro en la nuca. Se puede tener ser miserable y luego ser sanchista, que es un grado superior. Vamos a ver a continuación, amigos, lo que ha pasado después de esa gran manifestación que hubo en Pamplona, de esos patriotas que se manifestaron para protestar contra el golpe de Estado y contra la usurpación de las instituciones que ha hecho el Partido Socialista y Bildu a la cabeza. Véanlo. El portavoz del Partido Popular y Vicesecretario de Cultura de la Formación Borja Semper ha anunciado este lunes que su partido presentará mociones en todos los ayuntamientos de España para comprobar si queda dignidad suficiente a algún responsable socialista. De este modo, ha aseverado Semper que ha solicitado formalmente al Partido Socialista que dé marcha atrás en ese pacto con Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona. En cualquier caso, Semper ha señalado que el Partido Popular seguirá defendiendo y apostando por quitar alcaldías a Bildu, pactando si es necesario con el Partido Socialista y otras formaciones políticas. De este modo, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha recriminado este lunes al Partido Popular que coordina una eventual reunión con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijo, asegurando que hacerse fotos con el Partido Socialista, un partido independentista que pacta con el brazo político de ETA, es una forma de indultar al presidente. El Partido Socialista es un partido separatista más, el Partido Socialista ha abandonado todas aquellas reivindicaciones que decía defender a las clases humildes, a los trabajadores, y se ha convertido en el socio de los del brazo político de la banda terrorista ETA y de los separatistas catalanes. Por el contrario, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha insistido en hacer una reflexión en torno a la participación política de Bildu y ha recordado que en sus 55 años de vida, más de 40, ha convivido con la existencia de ETA. Y durante muchos de esos 40, más de 40 años en los que me tocó convivir con el terrorismo de ETA, en los que yo también tuve, por cierto, que mirar debajo del coche, pensé que eso nunca terminaría, ¿no? A su vez, ha defendido el derecho a la participación política de Bildu tras acceder a la Alcaldía de Pamplona tras la moción de censura presentada en el ayuntamiento. No entiendo las manifestaciones, sinceramente. Es como si yo me hubiera manifestado cuando el Partido Popular de Valladolid pactó en nuestra ciudad para gobernar con Vox. Y de este modo, Puente ha recordado que el popular Javier Maroto tendió puentes a Bildu, partido político que a juicio del ministro ha cumplido las reglas y tiene derecho a hacer vida política. Bueno, el hombre de Atapuerca es ya, yo creo que está pasando todos los límites que ha habido por haber, pero esto es lo que hace Sánchez, lo que ha puesto ahí es a cuatro peca piedredos directamente y le dicen barbaridad. O sea, se va a comparar a un partido como es Vox con Bildu directamente. O sea, hay que recordar que los de Vox eran los que secuestraban y eran los que le metían el tiro en la nuca, los de Bildu. No compare nunca a las víctimas con los verdugos, señor Puente. Pero es que el señor Puente ha llegado hasta tal punto a blanquear a los asesinos de Etamigos que dice abiertamente una y otra vez que bueno, que es que Bildu es un partido perfectamente democrático, que tiene un pasado negro, pero que ahora incluso su presente defiende la democracia, defiende la libertad y no defiende la violenta. Y que hay otros partidos como el Partido Asuntivo Mastral que sí defiende la violencia. Escúchenlo. El objetivo es el progreso. Es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Por tanto, no entiendo las manifestaciones, sinceramente. Es como si yo me hubiera manifestado cuando el Partido Popular de Valladolid pactó en nuestra ciudad para gobernar con Vox. Pues eso es lo que ha dicho directamente el señor Puentes. Es igual que si yo critico una manifestación cuando directamente pactó el Partido Popular con Vox. Oiga, no es perfectamente democrático un partido que lleva en sus listas asesinos. Un partido directamente que quiere destruir el régimen. Un partido que quiere romper España y te parece perfectamente democrático. Pero bueno, esto es el Partido Socialista. Pero ojo, que en el Partido Socialista llegan a comparar la manifestación de Navarra con la Caleborroca. Escúchenlo. El ocupante que UPN utilice métodos que antes los utilizaban otros grupos políticos para intentar amedrentar y amenazar a un rival político. Pues ahí tenemos al Partido Socialista directamente comparando la manifestación de ayer con la Caleborroca. Un auténtico escándalo. Pero hoy, amigos, tenemos que hablar de muchísimas cosas. Atención a esa noticia y vamos adelantando ya temas que dice que directamente según la doctrina del Tribunal Constitucional el Tribunal Supremo podría ir directamente al Tribunal Superior de Justicia Europeo sin pasar o antes de que el Tribunal Constitucional dijera algo sobre la amnistía. Atención que el Tribunal Supremo podría saltarse directamente al Tribunal Constitucional y ir a Europa para tumbar la amnistía. Ojo también a lo que está pasando y luego lo veremos, amigos, hay documentos confidenciales directamente documentos confidenciales donde se destaca que Sánchez, amigos, ha acordado un referéndum independentista con Pusdemont. Lo vamos a ver después de publicidad. También hablaremos del ataque que ha hecho o del miedo que tiene la Esquerra Republicana a la actuación del Ejército. Ojo que dice la Esquerra Republicana que tiene que hacer Sánchez tiene que hacer una purga en el Ejército, atención, tiene que hacer una purga al Ejército porque saben directamente que van a vulnerar la Constitución y van a romper la unidad de España y antes de que el Ejército aplicara la Constitución y actuara, estos quieren que se haga esa purga. Muy importante y por último veremos algo que nos deja todos los pelos como escarpias. Directamente, amigos, Junts ha dicho que si los jueces no van a sus comisiones del Parlamento tienen que ir a la cárcel. Lo vamos a ver hoy en un programón que todos ustedes no se pueden perder porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar directamente el señor Vera. También estará Teresa Gómez. Junto a Teresa Gómez tendremos a Arantxa Cabello a la que se une Ana Ruiz y nuestro querido Carlos Paz junto a David Ortega que estará con todos nosotros. Recuerden hasta donde nos pueden ver en la TDT de Madrid y TDT de Guadalajara, TDT de Galicia, de Aragón, de Valencia, de Murcia, también en Sevilla y en las Canarias. Nos pueden ver también a través de las aplicaciones que se pueden descargar en teléfonos, móviles, en tablets, en televisiones inteligentes. Si no tienes un televisor inteligente cómpres un Fai TV Stick compatible con Google, Amazon o Xiaomi y si usted vive en Estados Unidos pues lógicamente nos puede ver a través de Roku. En redes sociales, en Twitter, Facebook y YouTube. Y hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos nuestros guerreros y como siempre pueden mandar los teléfonos o pueden mandar mensajes al teléfono que sale en pantalla, al teléfono que está en pantalla 669-7286-173. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque empezaremos con esa bala de plata que los demócratas tienen guardada. Por un lado estaría esa moción de censura que estaría condicionado a que el sudoku político de Sánchez cayera. ¿Qué quiere decir? Pues por ejemplo que el PNV le dejara de apoyar. Si el PNV le deja de apoyar y apoyar esa moción de censura pasaría. Y ojo que al PNV en breve va a pagar su traición muy cara y le van a echar de las instituciones vascas. Pero es más, atención, amigos, que las comisiones de investigación a los jueces que Sánchez está haciendo en el Parlamento y la amenaza directamente como hemos dicho de Junts de meter a la cárcel o actuar con el Código Penal por aquellos jueces que no quieran ir a esas comisiones. Ojo que ningún juez puede ser emplazado por ninguna comisión para justificar su proceder jurisdiccional. Atención, eso lo dice la ley española. Pero ha dicho Junts que hay que ir por los jueces. Y esto, amigos, esta actuación contra los jueces, esas comisiones contra los jueces que ha puesto la voz de alerta en Europa. En Europa se ha dicho y abiertamente tarde o temprano se va a acabar con la amnistía. Tarde o temprano se va a acabar con la amnistía. ¿Y por qué, amigos? Primero, porque la amnistía de Sánchez va carreada con la destrucción del Estado de Derecho. es inconstitucional, hay tres motivos, inconstitucional, se va a llenar de cuestiones prejudiciales y sobre todo, amigos, pues el lawfare directamente destroza el Estado de Derecho y los tratados de la Unión. Ojo que lo que pasó el otro día ya ha despertado todas las alarmas. Ya hay eurodiputados que ha dicho que el Parlamento Europeo va a parar directamente la amnistía. Ya hay eurodiputados que dicen que se va a hacer una comisión de investigación de amnistía. Y ojo que es que la amnistía no tendría cabida en el derecho de la Unión ni por un lado ni por otro. ¿Por qué? Porque los principios básicos del derecho de la Unión que justifican el Estado de Derecho directamente son triturados. Pero ojo que además esa amnistía estaría también dando cabida o liberando a aquellos que han cometido delitos de corrupción de malversación. Y ahí también tiene competencias la Unión Europea. En consecuencia ¿qué es lo que está pasando con todo esto amigos? Lo que está pasando es que a Sánchez poco a poco se le va a caer este castillo de naipes al igual que se derrite un azucarillo. ¿Por qué? Porque es imposible mantenerse en el poder de esta forma. Sánchez ahora por un lado sigue avanzando con sus socios les empieza a mandar mondas pero cuando veamos que la amnistía directamente se paraliza en el tiempo que la amnistía tarda más del tiempo debido de salir en el Congreso de Diputados. Ojo que también le ha dicho al PSOE que como enmiendas es que el republicano de Sijuns hasta el tribunal constitucional de Pumpido diría que es anticonstitucional. Ojo hasta qué punto está la cosa pero luego entraría en el Senado y luego amigos en Europa estarían actuando directamente y ojo a que Von der Leyen la protectora de Sánchez la protectora de Sánchez tiene los días contados. Von der Leyen en junio se va de Europa y la amnistía en junio todavía no estaría aprobada y ahí Sánchez amigos estaría desnudo estaría huérfano y sería ya la Unión Europea en bloque con los principales partidos a la cabeza la capturía contra Pedro Sánchez. Por lo tanto amigos a Sánchez se le puede acabar el cuento antes de lo que ustedes pensaban. antes de lo que él pensaba. Hay que continuar con las movilizaciones con las actuaciones en los parlamentos y en el Senado hay que continuar con la presión y hay que continuar con la presión también de Europa porque de esta forma seguramente amigos que tendremos a Sánchez más antes fuera de España y de la Moncloa de lo que nadie se hubiera pensado porque cuando no empieza a cumplir lo que ha pedido sobre todo Junts el apoyo de Sánchez desaparecerá y los días del sátrapa serán una mala pesadilla para todos nosotros y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. y amigos vamos a continuar y vamos a continuar con esa noticia que ya nos adelantó en su momento aquí diario y que dice que Fijot avanza que presentará atención una moción de censura contra Sánchez si la legislatura colapsa. ¿Qué quiere decir si la legislatura colapsa? Vamos a preguntárselo a nuestra querida Teresa Gómez que está al otro lado de Sky. Buenas noches Teresa ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno añadirte antes de nada que acaba de salir ahora una última hora y es que Europa va a revisar de urgencia la ley de la amnistía a petición del Senado es decir yo creo que esto ha sido una torpeza no lo sé a mi parecer porque el Consejo de Europa dice así examinará la ley de la amnistía de urgencia a petición del Senado el Senado tiene mayoría del Partido Popular entonces a lo mejor tendrían que haber previsto que von der Leyen está hasta junio y que por lo tanto si la tramitan de urgencia puede ser que incluso beneficie a Sánchez porque se estima que el dictamen va a estar antes del 15 de marzo y creo que Sánchez tiene y o sea el Senado lógicamente esto ha sido una petición del Partido Popular dentro del Senado que se la ha pedido a Europa y claro como tú muy bien dices ahí está von der Leyen que es el paraguas de Pedro Sánchez ¿no? Claro y si se tramita de urgencia la resolución estará antes del 15 de marzo o aproximadamente alrededor del 15 de marzo por lo tanto von der Leyen seguiría en Europa e incluso esto podría beneficiar a Sánchez es decir Sánchez es la persona con más suerte del mundo porque inclusive cuando intentas hacer un poco de justicia y hacer que los tribunales se pronuncien sobre algo al respecto suele tener este tipo de suerte y a lo mejor hubiese sido mejor esperarnos y no haberla tramitado de urgencia pero imagínate Teresa que Europa dice que esa ley pues lógicamente rompe el Estado de Derecho y que van a tomar medidas como se ha tomado en Hungría o Polonia puede ser también el fin de Sánchez o sea directamente se descompone el gobierno Sánchez efectivamente y tenemos que tener en cuenta que además o sea la amnistía engloba delitos como la malversación y el terrorismo y el terrorismo en Europa pues nunca se amnistía este tipo de delitos o sea no es amnistiable entonces sí que hay visos de que pudiese prosperar pero 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 bueno a ver qué dicen los tribunales europeos hubiese sido mejor que se hubiesen pronunciado sin estar von der Leyen al frente pues efectivamente tienes toda la razón habría que haber esperado un poquito como hemos dicho antes hasta hasta junio que va a haber elecciones y von der Leyen estaría fuera es verdad que von der Leyen está ahí porque le respalda a un señor que se llama Weber que le puso el otro día caldo a Pedro Sánchez eso también es verdad también es cierto bueno a ver qué a ver qué pasa porque es cierto que lo que diga Europa además el tribunal supremo puede recurrir a Europa sin tener que esperar al tribunal constitucional que yo pensaba que esto era algo que ya o sea que era lógico es decir yo nunca dudé en que una cosa era la cuestión de inconstitucionalidad y otra la cuestión prejudicial que se plantea ante Europa yo sabía que los dos eran separados pero hoy sí que me ha sorprendido mucho que hay mucha gente que después de leer el titular del mundo pues se haya sorprendido y haya dicho anda que no tienen que pasar primero por el constitucional no no claro una cosa es la cuestión de inconstitucionalidad que eso sí que lo tiene que resolver el tribunal constitucional capitaneado por Cándido con de Pompido por lo tanto ya sabemos más o menos cuál puede ser la resolución y otra es la cuestión prejudicial que esa va a Europa directamente y esa no tiene que pasar por el tribunal constitucional y eso sí que paralizaría hasta que se resolviese el hecho de aunque haya entrado en vigor la ley de la amnistía pero que se le aplique a los condenados y a los procesados como en el caso de Puigdemont Teresa por otro lado también vemos que Feijóo está dispuesto o estaría dispuesto a realizar una moción de censura que sería un paso más también para tumbar a Sánchez si se juntan digamos los astros en el que no haya amnistía de esa moción de censura tendría mejor los apoyos suficientes o Sánchez aguantaría hasta que se cayera en Moncloa yo estoy segura que Sánchez aguantaría hasta que se cayese en Moncloa pero sin lugar a duda aun así yo siempre he sido partidaria de que si un partido político considera que puede presentar una moción de censura tenga avisos o no de prosperar también cuando lo presentó Vox yo estuve de acuerdo con ello porque tampoco es cierto que podría dar la imagen de cierto desgaste y demás pero pero al final el trabajo de los parlamentarios es eso es presentar todas las medidas que estén a su alcance para intentar conseguir que si consideran que el mandatario no debe seguir al frente pues que no siga y a mí lo que me resulta curioso y esto me atrevo a criticarlo porque como no milito en ningún partido político pues al final si tengo que criticar algo de uno lo critico lo que yo no entiendo es la postura del Partido Popular porque cuando la presentó Vox hace unos meses estaba mal pero ahora sin embargo Fijo dice que si él considera que hay que presentarle independientemente de los visos o no de Prospera las va a presentar ojo pues por esa regla de tres debería haber apoyado la moción de censura presentada hace unos meses por Vox efectivamente pues Teresa la verdad que bueno por un lado es una noticia de plena actualidad la que acaba de sacar pero veremos veremos si esa es llevar la amnistía tan rápido a Europa pues va a ser para bien o va a ser para mal el tiempo nos dará razón como siempre Teresa un fuerte abrazo y recordar a nuestros telespectadores que nos pueden seguir toda la actualidad diaria en OK Diario y siguiendo a Teresa Gómez un fuerte abrazo Teresa y si ya no nos vemos feliz feliz Navidad feliz Navidad cuídate mucho un abrazo enorme hasta pronto pues amigos ojo porque la noticia que acaba Teresa acaba de salir vamos a verlo en estos instantes ahí lo tenemos el Consejo de Europa examinará atención de urgencia si la amnistía cumple los estándares democráticos bueno la verdad que esto es un bombazo en toda regla en la línea de explotación de Pedro Sánchez porque amigos en este sentido pues bueno puede acabarse la legislatura mañana mismo o sea si este informe va a estar antes de de marzo la legislatura puede ser la más corta de la historia democrática antes de seguir permítanme que voy a presentar al señor Paz que está con nosotros don Carlos Paz buenas noches ¿cómo está usted? pues muy buenas noches un placer estar aquí como siempre bueno la noticia que acaba de salir directamente nos acaba de cambiar la escaleta que la Comisión Europea dijo que se va a reunir de forma urgente para ver si se cumplen los estándares democráticos puede ser por un lado una bala de plata que teníamos guardada para que se fuera a Wonderland que es digamos la bueno la señora que protege a señor Sánchez eso es verdad pero es verdad que también la que ha puesto a ese señor ahí la que apoya a ese señor ahí ese señor Weber y el señor Weber el otro día salió directamente espantado el señor Sánchez yo que he manifestado varias veces que no tengo ninguna fe en que Europa no se ha hecho un cable pues tengo que rectificar porque parece ser que pudiera ser posible que ese Consejo de Europa analizase si es democrático o no determinadas cuestiones y desde luego la ley de amnistía vamos a ver es un alegrón para los que creemos que este gobierno no tendría que haberse formado nunca y yo tengo ciertas esperanzas he afirmado muchas veces con un no rotundo pero es verdad que si se van a circunscribir a si es democrático o no yo entiendo que ha vulnerado varias cuestiones democráticas y por lo tanto el informe que hombre si pensamos estamos en diciembre tres meses sería tiempo más que suficiente como para para presentarlo y que tuviera efecto ya veremos habrá que esperar pero qué triste de todas maneras que España tenga que esperar a ese consejo de Europa que dictamine una cosa u otra qué triste hay que decir que es la comisión de Venecia que depende de la comisión europea la que dijo este fin de semana que esa propuesta que hacía el Partido Popular en el Senado directamente lo va a estudiar y que lógicamente o sea puede ser un antes o un después esto no quita que se vaya a investigar también en el Parlamento Europeo y que se puede ir a los tribunales europeos y además todo esto cada vez le está dando digamos forma a la posición porque claro hay que recordar amigos y desde aquí hay que felicitar que llevamos me parece que son 46 días en Ferraz chapó a los guerreros de Ferraz chapó a todas las manifestaciones que hay pero también había que utilizar todos los argumentos jurídicos políticos y órganos que hubiera suficiente para parar esto ¿no? desde aquí lo hemos dicho muchas veces que todos en la medida de sus posibilidades tienen que mover sus fichas para presionar allá hasta donde pueda cada cual para manifestar que este gobierno pues no es legítimo desde el momento en que anunció después de las elecciones la amnistía que esa amnistía vulnera principios democráticos y otras muchas cuestiones que ha llevado a cabo este gobierno que tira por tierra le da igual la legalidad y demás cosas con lo cual pues estas cuestiones políticas a quien les corresponde hay que llevarlo a Europa hay que nosotros hemos dicho desde aquí que la oposición el Partido Popular sin ninguna fe pero esperando que pudieran hacerlo pues lo retrasasen en el Senado hicieran todo lo posible para que esto no se llevase a cabo si desde Europa puede venir esa bala de plata de la que hablabas bienvenida sea pues vamos a seguir con balas de plata amigos porque para matar al monstruo de la Moncloa hay que utilizar las balas normales no valen y estoy hablando siempre desde el punto de vista político y figurado o sea no vengan con historias tristes porque esto es de lo que se trata nosotros no queremos que le pase nada personalmente al señor Sánchez desde aquí le respetamos lo que no respetamos es su forma de hacer política y que quiera destruir España ojo eso que antemano pero dice la siguiente noticia Fijó guarda una bala para cortar la legislatura de Sánchez y esto es un poco de lo que estábamos hablando antes la moción de censura señor Paz esa bala que guarda el señor Fijó podría ir directamente según llegara el informe de la comisión de Venecia donde dijera que la amnistía no cumple los dictámenes digamos las normas democráticas de los tratados de la Unión sería brutal directamente sería brutal habría que tener la intención de hacerlo cosa que dudo muy mucho y luego hay que hacer unas cábalas matemáticas porque habrá que pensar que los socios o muchísimos de los socios de Sánchez no van a encontrar un escenario más idóneo para conquistar todos sus propósitos que con Sánchez quién iba a apoyar esa moción de censura y ahí el problema porque todos los partidos separatistas en bloque les negarían el apoyo al Partido Popular y se tendría que apelar a quizá el PNV y poco más los números no dan como para una moción de censura decía Teresa Gómez que cualquier moción de censura puede ser plausible aplaudible pero yo creo que no esa bala la tienes que utilizar con mucha cabeza con mucho tiento y asegurarte primero los apoyos pues amigos vamos a vamos a continuar porque lógicamente en todo esto todo esto que está pasando todo esto que está pasando pues no hubiera pasado si en las selecciones de 23 J pues no hubiera habido un puchero y aquí hay que felicitar a la gente que está haciendo el escrutinio Popular porque directamente amigos ha salido un acta firmada por todos los partidos en la que directamente pues ahí tenemos la noticia ha habido un acta firmado por todos los partidos a ver si nos ponen el acta donde ahí la tenemos ese es el tweet a ver si nos ponen el acta más grande para que lo vea la gente porque si no no se ve mientras ponen el acta más grande voy a consultarlo aquí con el señor Paz un acta firmada por todos los partidos y en blanco y los resultados para que venga un señor y ponga los números que le da la gana eso lo había ha corrido a través de las redes lo he visto esta mañana bueno esto lo primero que hay que hacer obviamente es denunciarlo y si es y si tiene visos de verosimilitud espero que se proceda a dar trámite a esa denuncia y al estar firmados por todos los partidos la cuestión es mucho más grave de lo que pudiéramos pensar no me he fijado en qué provincia es de Crutini de Málaga de Málaga con lo cual pues están los grandes partidos y están todos los partidos han aceptado firmar ese acta eso invalidaría absolutamente todo si hasta ese punto se ha llegado con el puchero la cosa es mucho más grave de los que nos ha ido anunciando Gabriel Araujo o hemos ido denunciando desde aquí la cosa cuanto más rascamos vemos que tiene mayor profundidad y gravedad bueno me están diciendo que no es Málaga que es Vigo directamente amigos es increíble es increíble pues todo eso que estamos viendo que seguiremos informando porque hemos hecho programas especiales que ustedes pueden ver aquí sacamos en exclusiva el informe de don Gabriel Araujo inédito un programa de expresoras amigos que lo pueden ver en redes sociales y ya también hicimos un primer programa que ya había indicios claros de todo esto pero aquí hay más pruebas vamos a continuar y vamos a continuar con la noticia que dice que Sánchez presiona a Feijó para que una foto conjunta mientras se niega a hacerse la con Pusdemont vamos a verlo llama a alguien para que venga la Moncloa se va y el señor Feijó ya está llegando tarde y es de primero de democracia y es de primero de educación el presidente del gobierno llama a la Moncloa y se va y se trabaja y se responde cuando el presidente del gobierno Pedro Sánchez tiende la mano para tratar de pasar de la confrontación al diálogo del conflicto a la cooperación que es lo que es pero esta mujer acá al niño yo es que yo no sé dónde sacan estos esperpentos amigos que de la confrontación al diálogo del conflicto a la colaboración que son cuestiones de Estado salida de plana que en cualquier en cualquier sitio de Europa el presidente el jefe de la posición iba a hablar con el presidente del gobierno claro en cualquier sitio de Europa que no se esté dando un golpe de Estado en cualquier sitio de Europa que no se esté reuniendo a escondidas y en secreto que no sabemos lo que está negociando con un prófugo de la justicia en cualquier sitio de Europa que no pacte el presidente del gobierno con los del tiro de la nuca en cualquier partido parte de Europa que no pacte con los comunistas cuya ideología ha asesinado más de 150 millones de personas que además hasta Europa ha dicho que en el nacionalsocialismo que hay que retirar todos los símbolos del nacionalsocialismo y del comunismo cuando decía Sánchez que la Alemania nazi usted tiene recuerdos de la Alemania nazi hombre el señor Sánchez y usted que gobierna con los comunistas a lo mejor tiene recuerdos del bloque de acero de Stalin de Lenin pero es que ahora quieren a toda costa la foto con el señor fijo efectivamente quieren la foto para tapar la foto con Burdemont esto es de perogrullo hay por una parte esa intencionalidad de tapar la cuestión de Puigdemont pero también sería un refrendo del partido mayoritario de la oposición de un altísimo porcentaje de la población española que estaría refrendando las políticas de Sánchez es absurdo que en las circunstancias que estamos salga la señora Calviño a decirnos que el jefe de la oposición no quiere hacerse la fotografía evidentemente con todo el contexto con todo lo que hay detrás de las políticas de Sánchez el jefe de la oposición no se va a hacer esa foto así que no la esperen porque de aquí a un tiempo sería inevitable que luego pasado y olvidadas las cosas no tendría ningún inconveniente el señor Feijó de hacerse esa y otras fotos pues amigos esperemos que esa foto en este momento no se haga porque lo volvemos a repetir y no queremos ni triunfalistas ni agarrarnos a un clavo ardiendo las cosas no van bien para Sánchez tampoco van bien para España pero ojo que lo que pensaba que era un camino triunfal se está torciendo de una forma que no se pueden imaginar ustedes no solo y ahora verán como sus socios de gobierno quieren meter enmiendas a la amnistía que ya sería hasta el mismo avisa al PSOE que hasta el mismo constitucional compumpido la pueden tumbar sino ojo que las amenazas de los socios de gobierno de Sánchez los insultos a los jueces y querer juzgarlos en el congreso de los jueces es un antes y un después y luego lo veremos amigos porque esto ya va a ser un choque de trenes entre el legislativo y el congreso o sea el legislativo y el poder judicial y también el ejecutivo ejecutivo y legislativo contra el poder judicial y saben ustedes que tendría que intervenir para moderarse según el artículo según la constitución pues efectivamente este señor que vive en Zarzuela que luego habla como de él esa es una de sus funciones hacer de árbitro cuando dos poderes o dos instituciones del estado chocan de frente que luego lo vamos a ver pero ojo ojo amigos atención a esta noticia Moncloa maneja encuestas donde el PSOE atención pierde 600.000 votos en Cataluña por la amnistía la Moncloa sabía que no sería fácil pero el escenario se está complicando más allá de lo esperado el equipo de Pedro Sánchez trabaja con la esperanza de que con la ley de amnistía ocurra como con los indultos que los españoles directamente se la traguen los ministros están volcados en hacer pedagogía para que el perdón a Carlos Puigdemont se vea como el mar menor convivencia resolución de conflictos interés general son algunas de las coletillas que cuelgan en el argumentario Monclobita sobre la medida de gracia detrás de este optimismo se esconde la realidad de los datos las encuestas que manejan en presidencia según fuentes consultadas alertan del efecto negativo de la amnistía en Cataluña habría perdido atención Sánchez casi la mitad de los votos en Cataluña señor Paz según las encuestas bueno estas cosas siempre hay que tener prudencia pero bueno es que el gobierno se ha formado hace poquísimo y cada 15 días vemos un torpedo en la línea de flotación de este gobierno la cuestión de la amnistía con ese hecho de que la gente siga acudiendo a Ferraz protestando lo que ha caecido con Podemos lo que antes hemos comentado de Europa está flotando la cuestión del puchero que tanto hablamos nosotros vemos yo creo que nosotros como cadena vamos entiendo y los analistas que por aquí pasamos coincidimos muchas veces en decir que este gobierno a lo mejor tiene no los días contados pero sí un poca prospección para ser un gobierno muy largo cada día ¿no te parece la sensación que es como la canción que dice un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña es que esto parece y parece que había un elefante dos elefantes tres elefantes hasta los elefantes que al final va a caerse yo creo que todos pensábamos que cuando se formó que tenía poco recorrido pero es que indudablemente si es que se acaba de formar como quien dice y cada 15 días se está metiendo más elefantes en esa tela de araña y eso tiene que caer la resistencia de la tela tiene que ser ya muy poquita más en dos meses que haya pasado ya todas estas cosas y lo que entendemos los que nos dedicamos a ver e intentar explicar lo que sucede en la política española es que estamos convencidos que Sánchez cada dos semanas nos va a volver a dar titulares nos va a seguir metiendo presión en ese gobierno y pues seguramente en primavera estaremos hablando de otra cosa ya veremos si con la intervención de Europa o sin ella pero a lo mejor en primavera estamos hablando de esa bala de plata de la moción de censura u otra circunstancia que terminase con este gobierno efectivamente amigos la verdad que esas balas de plata cada día se hacen más visibles lo hemos dicho va a haber cuestiones prejudiciales directamente que va a ir al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ahora la comisión va a mirar de urgencia si es ilegal o si no es ilegal esa amnistía si cumple la normativa europea y también amigos y muy importante es que nadie en Europa puede permitir que los jueces sean juzgados por aquellos que dieron un golpe de Estado esto es un escándalo y ojo que luego vamos a ver más claro porque es que Jun ha dicho que hay que tomar las bueno hay que actuar con el código penal para enjuiciar a los jueces que no quieren a la comisión de investigación del Parlamento esto es un escándalo sin precedentes sin precedentes amigos miren lo que dicen los jueces los jueces avisan al Congreso que no puede ni admitirles citarles a la comisión de Lawfare el Poder Judicial prepara la respuesta ante las citaciones de jueces que prevén llevar a cabo Junts y la Esquerra Republicana las comisiones de investigación abiertas en el Congreso de los Diputados sobre la denominada Operación Cataluña los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils del 2017 y el espionaje a políticos independentistas con Pegasus tanto Esquerra como Junts con los votos del Partido Socialista Obrero Español han logrado llevar a la Cámara Baja el debate sobre el supuesto Lawfare guerra sucia judicial contra el independentismo gracias a los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez la comparecencia de jueces en el Parlamento con el objetivo de que expliquen ante los diputados sus decisiones jurisdiccionales cuenta con el rechazo frontal de la totalidad de la carrera judicial pero también con el de una amplia mayoría de los vocales del órgano encargado de velar por la independencia de los jueces el Consejo General del Poder Judicial no en vano ayer su presidente Vicente Guilarte sostuvo que ningún juez a atención ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna para justificar su proceder jurisdiccional Guilarte ante la atenta mirada del ministro de la presidencia justicia y relaciones con las cortes Félix Bolaños puso énfasis en que iniciar esta vía implicaría un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado necesariamente llamados al respeto mutuo nunca a la confrontación y que sin duda perturbaría la atención que el Poder Judicial debe ofrecer a las víctimas para que no lo sean lo hemos adelantado choque brutal entre el Congreso y el Poder Judicial choque brutal de Sánchez con el Poder Judicial y los socios de Sánchez directamente que hay que enjuiciar a los jueces aquellos que les metieron a la cárcel por dar un golpe de Estado amigos estamos hablando de artículo 56 de la Constitución señor Paz artículo 56 de la Constitución una de las funciones del jefe del Estado es ser árbitro entre choques entre instituciones el choque ya no puede ser más brutal o sea el Congreso de los Diputados y el Ejecutivo quieren directamente acabar con el Poder Judicial para que el Poder Judicial no les pueda juzgar pero ellos sí o sea es una aberración jurídica un engendro jurídico total aquí ¿quién mete mano? a no ser que sea el jefe del Estado que una de sus misiones es arbitrar a ver si se entienden se enteran los cortesanos que el jefe del Estado arbitre amigos y decir que arbitre no es ir contra la monarquía sino es directamente recordarle las funciones que vienen de la Constitución que yo no voy contra la monarquía que quiero que dure muchísimos años la monarquía y por eso le decimos que actúe según sus competencias ¿no? esta cuestión es una cuestión impuesta por los socios del PSOE por los separatistas no lo han dejado en negro sobre el blanco pero está claro quién está detrás de todo esto resulta enteramente ridículo y peligrosísimo y escalofriante que los jueces a instancia de los juzgados que intentaron dar un golpe de Estado ahora intenten implantar esto esto es un señalamiento este gobierno ya se ha dicho varias veces no es la primera vez que no descubrimos nada nuevo que este gobierno va a señalar a jueces a periodistas y a todos aquellos que se hayan opuesto a este pandemonium de gobierno el árbitro es el jefe del Estado cuando sucede esta situación es una obligación y una potestad pero una obligación constitucional del jefe del Estado de arbitrar esta situación le han puesto el nombrecito ese lawfare que no me gusta nada pero es la politización de la justicia y en no vamos a entrar hoy en la separación de poderes pero esto sería ya terminar con cualquier atisbo de independencia judicial que pudiera todavía existir en este país es terrorífico si antes hablábamos de Europa que ese Consejo de Europa que iba a intervenir por otras cuestiones por esta cuestión también tendría que entrar evidentemente esto terminaría con el Estado de Derecho tal y como se ha concebido desde desde el 78 y que y que opina usted de ese choque institucional tiene que intervenir el árbitro para poner orden ¿sí o no? Absolutamente sí pero si es que es una atribución pero solamente si fuera una atribución podría hacerlo o no pero es que es una obligación constitucional pues amigos una obligación constitucional y yo les voy a decir a todos ustedes que es una obligación estas navidades pues después de tomar alguna copa de más tomar esta tetos ¿y por qué es una obligación? porque si usted no quiere tener un dolor de cabeza terrible ante esas noches largas ante esas copas de más que va a tomar estas navidades tome esta tetos y acaba directamente con esta terrible resaca porque esta tetos le va a hacer que usted pues directamente pues nazca de nuevo como el ave fénix y amigos ¿dónde lo pueden encontrar? directamente en Arthur House en su centro más cercano en ArthurHouse.es o en el teléfono que sale en pantalla 918331335 está de todos y olvídese de resacas y amigos vamos a irnos a publicidad pero no se vayan porque no solo vamos a hablar de esa noticia de urgencia que ya le hemos adelantado que la Comisión Europea va a mirar de urgencia atención a mirar de urgencia si la amnistía es constitucional o cumple el derecho de la unión o no vamos a hablar también atención de esa documentación confidencial que confirma que Puigdemont ha obligado Sánchez a negociar un referéndum también hablaremos amigos de la amenaza de Junts a los jueces para llevarlos a la cárcel y como no atención esta noticia y esto si es brutal los independentistas piden a Sánchez una purga en el ejército porque saben atención saben que van a dar otro golpe de estado que van a destruir la unidad nacional y no quiere quiere militares paniaguados dóciles o vejunos que estén al servicio del sátra para la Monclua no quiere que haya militares que quieran cumplir la constitución y su obligación ojo a esta noticia que nos lleva a una situación todavía más grave pasará o no pasará lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradv.com Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol